¡Suscríbete al canal! 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 rojos. Vale, me hace falta de esto. Carbón. ¿Chapillones rojos? ¿Los he guardado? ¿Los que he ido cogiendo? Dime que sí, porfa. Pues nada, hay que recogerlos. ¿O aquí? ¿Quizá? No. Pues nada, tengo que ir a poner chapillones rojos, gente. Y un poco de carbón. No tengo el carbón. Aquí tengo carbón. Pues nada, coge yo que sé... 32. ¿Los champiñones rojos? Creo que había unos cuantos en el pantano. En el pantano había bastantes. Por aquí, donde está la carreta tumbada, o sea, caída, rota, hay un champiñón rojo. Y los demás creo que están por el pantano. Ya verás que tendré que ir para allá. Mira, aquí hay uno. Aquí hay un champiñón rojo. Igual está... Recojo dos. Yep, yep, yes. Pues hay que ir al pantano, tío. Hacemos la infusión, se la damos a Wagner. Y luego, guaj, habrá que esperar una semana entera. Pues es lo que te digo, que voy a ir a la mazmorra, chavales. Vamos a la mazmorra. Lo de las tejas y eso no lo voy a hacer. Voy a recoger la manzana dorada del final de la mazmorra. Ya está. Lo que sí puedo hacer es... ¿Dónde está la... Ahí está. Coge el alambique. Le pongo de esto. Y ponemos a hacer la bebida, ¿vale? Y esto... Lo tiro. Porque me estorbo un montón. Me falta un champiñón rojo. Uh. Hay por ahí una... Y el cementerio... Gente, yo creo que el cementerio lo haré fuera de cámara como llevo haciéndolo hasta ahora. Es que es muy tedioso, ¿eh? Allí estuve dos horas para conseguir 50 puntos. El columbario y lo demás. Va a nivel 13. Si me doy... Bueno, si puedo hacerlo todo, viene cierpe, ¿sabes? Tengo la espada potente. O sea, tengo la espada potente. Igual puedo rushearlo antes de que llegue cierpe. Si no, pues tendremos que esperar pues otro día entero. Otra semana entera. Que tampoco hay prisa, ¿sabes? Las hostias que me mete el madre de Jesucristo. Uh, va... Eh, 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 eh. ¿Qué ha sido ese damaje? ¿Has visto el daño que me ha hecho? Esos son muy jodidos. Los golems esos eléctricos son muy jodidos. Toma, one shot. One shot. Por suerte, creo que no hay muchos. No hay muchos golems de esos, creo. Hostias. Vale. A ver, puedo tirar esto. Puedo tirar algo más. Para coger esto. Que con esto hago también, pues eso, lo necesario para los cadáveres. Toma, one shot. Vale, perfecto. Diamantes. Con la espada esta es otro rollo, eh. Voy a toda pastilla, tío. Voy a tirar esto. Voy a toda pastilla con la... Con la espada esta, tío. ¿Vino o me sobra el vino? O sea, da igual. Si necesito más vino, hago más vino. Mierda, otro golem de esos. Es que el golem ese es una putada. O sea, ese tío te guanchotea si te... Si te pilla mal. Joder con los murciélagos. Que lo que me falta es que me quiten vida los bobos estos. Una poción. Una poción. Uh, dos pociones. Qué maravilla. Tira esto. Uf, qué bien. Vale, fantástico. Uf, lo hemos hecho muy fácil. Esas pociones me han venido como anillito al dedo, tío. Y aquí está el fin de la mazmorra ya. Vale, estupendo. Joder. Joder. Por favor, que no haya más golems. Esos se mueren solos. Ok. ¿Pociones? Nah. Habría estado bien que hubiera pociones ahí dentro. Venga, un piso más. Piso 14. Tengo mucho vino todavía para aguantar. Lo que quizá no aguante es la energía. Porque seguramente se acabe cansando. Ah, quería pociones, tío. Hay oro allí. Vale, el oro me viene muy bien. Si no me pegó, tío. ¿Potis? No. No potis. No potis. Uf, como quiteo. Dios mío. ¿Potis? Ah. Qué rabia. No me cabe la plata. Vale, pues tendría que tirar soluciones de estas, eh. No, la gelatina negra. Joder, no me coja la chatarra. Tío, ojalá poder poner... O sea, qué no quieres coger, ¿sabes? Por ahí un comandito tal, pum. Desactivas lo que no quieres coger y el personaje no lo coge. Para no estar tirando, ¿sabes? Vale. Easy. No tengo espacio para esto. Pero me lo quiero llevar, evidentemente. Tepitas de oro, tío. No hay potis aquí. Los cuencos de cerámica... Bueno, eso lo puedes hacer. Es bastante barato. La espada de Damasco está chetísima, eh. Y además con... Mierda. Con la mejora esa de la espada. Voy súper cheto, tío. ¿Buena? ¿Qué pelotas eléctricas estas? Son un incordio. Una poti ahí. Genial. Hay una poti aquí. Bien, tío. Estupendo. Pues... Tendré que tirar esto, tío. Me duele tirar esas soluciones, eh. Pero... Ahora mismo mi prioridad es... Pasarme la mazmorra. Si necesito más cosas, vuelvo. ¿Sabes? Si necesito recoger esos polvos... Bajo, ya está. Dios. Vale, cuidado con el golem. Hay que matar los hats primero, ¿vale? Esto me lo enseñó el wow. Matas los hats y te centras en el boss. Toma. Toma, inútil. Inútil. Perfecto. Clavos fuera. Solución curativa. Bien. Eso me lo enseñó el wow, chavales. Uf. Después de este piso 15, ya. Estamos en el día de cierpe. No creo que me dé tiempo. Hay demasiados enemigos. Qué locura es esta, tío. ¿Cuántos enemigos hay? Cuidado. Cuidado, que no quiero morir ahora. Pues nada, piso 15. A menos que el piso 15 no haya nada. Simplemente hay un cofre y ya está. O el árbol ese. Que sería increíblemente bueno. No, es un piso más. Es un piso como otro cualquiera. Bueno, me queda vino. Ese golem es durísimo, ¿no? Me he quitado 10 los pinchos esos. No me han pegado por poco. Vale, tira esto, anda. ¿Potis? Hay una poción también. Tío, ya no puedo tirar todo. Vale, perfecto. Cogí justo lo que quería coger. La poción y el extracto. Despacito. Muy, muy bien. Hostia, la energía, gente. Vale. La energía. Voy a tirar eso. Bueno, me quedan 6 vinos. Yo creo que puedo aguantar. Yo creo que puedo aguantar. No me puedo llevar esta plata. Voy a tirar la historia dorada, ¿eh? Geria, ¿por qué tiras una historia dorada? Ya la craftearé. Si la necesito, la crafteo. No pasa nada. Vale. Es que el golem, el golem no viene a por mí casi. Hay que acercarse mucho. Vale. Vale, muerto. Eso no puedo cogerlo ya. Ya no tengo espacio para eso. Ya lo craftearé. Ya lo craftearé si necesito eso. Si no, bajo aquí. Había oro y todo, ¿sabes? Estoy dejando un montón de cosas. ¿Pero qué hago, tío? Además, me siento un poquito como contrarreloj. Es que no puedo cogerlo ya. A menos que tire la plata. Diamantes. Hay demasiados enemigos. O sea, es que son demasiados enemigos. Yo creo que podrían bajar un poquito el ratio de enemigos, ¿eh? Para que no se haga tan tedioso. O darte más habilidades. Igual podrían darte un, yo qué sé, un... Un aliento de fuego. Yo qué sé, tío. Estaría bien, ¿no? Poder tirar una habilidad. Rápido. Si consigo el objeto, ya está. La pepita de oro. ¿Puedo cogerla? Sí. Este es el final, ¿no? Aquí está el árbol, chavales. Ya está. Lo conseguimos. Pues necesito quitarme algo. Solución aceleradora. La manzana dorada. Listo. ¿Y cierpe? No me digas que cierpe no está. No me digas que cierpe ya se ha ido. Buah, me he rushado esto lo más rápido posible y cierpe no está. Qué sad. Sirpe no está, tío. Joder. Bueno, pues nada. Tenemos ya la manzana. Voy a guardarla aquí, ¿vale? Eh, todo esto lo tengo que guardar también. Y voy a tener que descansar, ¿eh? Porque estoy hecho polvo. Tengo el personaje hecho polvísimo. Esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí. Esto también. ¡Ey, mira! Hongos rojos. Perfecto. Todo esto va arriba. Esto va arriba. Uh, espera un momento. Esto va aquí. Uh, los champiñones rojos. Perfecto. Yo sabía que había recogido, tío, champiñones rojos. Lo sabía. O sea, me acordaba que había cogido champiñones rojos de algún lado. Que yo tenía. Pues nada, más morra terminada. Y esto ya está hecho. Perfecto. Pues infusión. Y esto es lo que quiere el tío, ¿no? Es lo que quiere Wagner, ¿no? La infusión. Una infusión de falsa no sé qué. Es esto, ¿no? La infusión. A ver si la voy a llevar. Pa, pa, pam, pam. Digo yo, ¿qué es eso? ¿Y lo de las tejas y eso? O sea. ¿Es necesario hacerlo ahora que tengo ya la manzana dorada? Bueno, igual puedo venderla. Toma. Vale. Deja que la pruebe. Anda, me siento súper inspirado. Y ahora dame un poco de tiempo. Vuelve más tarde. Tengo que concentrarme. Mira la cara. ¿Has terminado? Vale, pues vamos para casa. Voy a depositar todo esto aquí. Uh, la plata no cabe. Pues ponte a hacer plata. Nueve aquí. La plata se la vendo al mercader. Un lingote tengo para hacer 15 lingotes, creo. Vale, esto lo dejamos aquí. Los diamantes también. Tengo un montón de diamantes. Esto tengo que dejarlo abajo. Me da mucha pereza. Los diamantes facetados esos. Pues nada, los dejaré ahí. Creo que puedo recoger el vino ya. Vale, simplemente ahora toca esperar. El día de encantías, el día de sierpe. Y lo de los cadáveres ya lo haré yo. O sea, lo del cementerio ya lo haré por mi cuenta, chavales. ¿Puedo dejar esto aquí? No tengo dónde dejarlo. Está petado ya eso, eh. Esto lo voy a dejar por aquí. Vale, por recoger uvas. Quería hacer fertilizante del tocho para aumentarlo. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué hacía falta? Para hacer el fertilizante bueno, bueno, bueno. Y mejorar la granja. Que lo suyo es plantar varias granjas con varios zombies. Y tener mucho fertilizante. Fertilizante no. Bueno, fertilizante para mejorarlas. Porque cada una que plantes tienes que mejorarla. Mira, estos son los fertilizantes. Cortinas. Pintura blanca. Vuelvo acelerador. Vale. ¿Qué me pedía esto? Potenciador de sabor. ¿Cómo se hacía el potenciador de sabor? Vale, aquí no es. Mira, pintura blanca puedo hacer perfectamente. A ver, ¿cómo se hace el potenciador de sabor? Potenciador de sabor. Pinto solución tóxica y cenizas. Buah, me lo gasté todo eso. Cenizas no me quedan, ¿eh? No, no, cenizas me quedan. La solución tóxica es lo que no me queda. Que no recuerdo cómo se hace la solución tóxica. A ver, gelatina azul. No, esto hace... Vale. Claro. ¿Alas? No, esa no es la tóxica. Esta es la caótica, ¿no? Esa es la caótica. ¿La del hipo? No, esa es la curativa. ¿Y la negra? No. ¿Mortal? ¿La será de abeja? ¿Esa cuál es? Ralentizadora. ¿Muchas piñón rojo? Esta, esta es. Esta es. Perfecto. Esa es la que necesitaba. Vale, deja todo eso ahí. ¿Tengo suficientes? Ay, mierda. Cenizas tengo arriba. ¿Pero dónde está? Aquí. Vale, sí, tengo suficientes. Me faltan dos cenizas. Dos cenizas las tengo arriba. Uy, ¿y esto? Enhorabuena, Yorick me ha dicho que ahora eres un aristócrata. Sí, pero ¿cómo se enteró él? Bueno, le gusta sentirse... Seguirte por ahí. Solo porque no lo veas no significa que no esté justo a tu lado. ¿Está aquí ahora? Fijo que sí. ¿Qué pasa, Jerry? Ah, y con la de sierpe conseguimos el recuerdo que nos falta. Las cenizas creo que las tenía guardadas aquí, ¿no? Efectivamente. Fantástico. Pues con ese fertilizante ya puedo mejorar la granja. A calidad dorada. Lo cual es maravilloso. Ay, Jerryer, que parece bobo. Aquí. Que tengo un lío, tío. Hay tantas... Hay tantas cosas. Vale, potenciador de sabor. Por favor. Bien. Lo otro eran turbas, pero turbas ya tengo, ¿verdad? Sí. Let's go. Pues tenemos ya el fertilizante de calidad 2 para mejorar la granja del zombie. Maravilloso. Gente, siguen sin saber para qué es la daga. Que no he leído los comentarios del último vídeo. Me he olvidado. Si alguien me lo ha dicho en el vídeo anterior, no los he leído. Perdón. Tengo que hacerlo. A ver si alguien me ha comentado para qué es la daga. Si no vale para nada, la guardo. Ya está. Buena. Uy, espérate. Mejora. ¡Pum! Ahora puedo darle uvas. Uy, puedo darle un montón de uvas. Se las puedo dar todas a la vez. Las que me sobren. Ya está. Si eso es comodísimo. Eso es comodísimo, tío. Tengo un montón de fertilizantes y cosas aquí. Ya los usaré. Espérate, no. Esto no. Esto aquí. Voy a ver. Esto aquí. Esto me lo llevo, por supuesto. O sea, que a ti puedo darte. Así. Y el tío se pone ahí a trabajar, ¿no? ¡Qué cómodo! ¡Qué cómodo es la granja de zombies! Es súper cómodo. Por cierto, puse una bomba de agua aquí. Va recogiendo el agua sola. Y luego te da un montón de agua a la vez. Bueno, se guarda aquí sola. Y la dispones de las cosas que necesitan agua. Como esto, ¿ves? 443. Se va acumulando y acumulando infinito. La plata, ¿dónde la había guardado yo? Aquí, ¿no? Sí, bueno. Tengo más de guardarlo. Diamantes y de todo. Tengo de todo, tío. Estoy forradísimo. Vale, pues nada. A dormir. Día del astrólogo. Voy a ir al astrólogo a comprar libros. ¡Ah! Tú, 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 tú. Levanta, 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 levanta. Vago. Vago, maleante. Ponte a hacer vino. Así me olvido, tío. Vale. Ups. Otro es el mosto. Ok. ¿Tengo para poner dos? No, no. No, tengo tres. Ahí va. Voy a buscar. Cuando el zombie me dé todo lo que me tiene que dar, listo. Vale, a seguir durmiendo. A seguir durmiendo, lo que te... Ponte ahí a trabajar. Pum, 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 pum. Eh... Calabra parlante. ¿Hay dinerito aquí? ¿Cuánto hay? 59 de plata. Y tengo dos estrellas. Me gustaría tener tres para el festival de Encantías. A ver cuánto dinero me da eso. Tengo los folletos preparados y todo, eh. Bueno, espérate. ¿Qué tecnologías nos faltan? Tengo carnicero amable. Banco de trabajo alquímico. De la iglesia me faltan algunas cosillas todavía. Confesionario. Feromonas. Inciensos. Inspiración del escritor. De la herrería me falta herrero innato. Para ser más clavos, ¿no? Fundir más minerales. En cada tanda. Hostias. Debería haberle dado eso ese tiempo, ¿no? Si tengo para farolas. Lugar para farolas. Igual le debía haber dado eso ese tiempo. Para fundir más minerales. En lugar de salir uno de plata, igual salen dos. Igual le tuve que haber dado eso ese tiempo, tío. Soy un poco bobo. Ey, espérate. Tú no. Vale, comerciar. Dame esto. ¿Qué puedo darle ahora? Aquí me falta una comida. No sé lo que es. Trabajo de madera. ¿Esto para qué será? Madera tallada. Esencia de oro. Eres un títico minero. Puedes encontrar metales preciosos y minerales más al menudo. Pero sigue siendo una cuestión de suerte y energía. Vale. Herrería innato. ¿Habilidades marciales? Más uno de daño, más uno de defensa. Le podría haber dado esto también para pelear. Amigo, las abejas. No he hecho lo de las abejas. No he puesto ni un solo puesto de abejas. Y tengo las abejas ya. Vale, ¿qué tenemos que hacer, chavales? Esperar. No podemos hacer otra cosa. Esperar. Sí, ¿no? El anastrólogo hay que terminarlo en cantías. ¿Vale? Y con de cantías hay que hablar con Wagner. A Sierpe hay que... Esperar el día de Sierpe. Ayuda al mercader a asistir a una gran ceremonia a su nuevo cargo. Esto creo que tengo que terminar primero esto, creo. Coger el amuleto. El pavo este de las cortinas y eso. Creo que no me hace falta ya. No me hace falta, ¿verdad? Hablemos con Wagner a ver si tiene ya la canción hecha. Tú, la posada del caballo muerto era el templo. ¿Os acordáis? En el pasado. Esto era el templo. Uh, mira. Válgame. Me está saliendo pelo en... Me está haciendo pelo en sitios inusitados. Renunete conmigo por la noche en los acantilados que hay junto a Fuerte Montañoso. Ah, me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. Me está saliendo pelo en sitios inusitados. Hostia, pero hay que dejar pasar el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Pescamos? Hay que dejar que pase el tiempo para terminar esa misión. ¿Esto puedo quitarlo? ¿Esto me daba palitos o no? Para putitos verdes. De gratis. Está bien. ¿No hay más montículos? ¿Cosas para acabar? No. Ah, iba a decir... Wow, un montículo. Y es la arena, ¿sabes? ¿Tú quieres algo? No. Pues nada, hay que esperar a que anochezca. ¿Este cofre no te lo puedo robar? No. Pa, pa, pam, 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 pam. Dame unas moritas de estas. Unas vallitas. Más ricas. Hablemos con ese tío. Yo qué sé, hay que dejar pasar el tiempo. Pues nada, chavales, contadme vuestra vida. ¿Qué tal os va? Porque como aquí no podemos dejar pasar el tiempo, no podemos meditar, estaría bien poder meditar donde sea. Eso molaría, ¿sabes? En plan de activar, pum, meditación. Que el tío se siente ahí, bluh, con vuestro permiso, ¿vale? Tengo sed. Es el tercer vídeo que grabo ya seguido. Y estoy pues un poco seco. Me ha dicho, perdonad, que me briné un whatsapp. Tengo un correo. Dreams Capper, prólogo, ya está disponible. ¿Qué juego es este? Gratuito. Ojo, ¿se viene de juego para el canal? No, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Dreams, ¿cómo se llama? Dreams Capper, prólogo. Gratuito. Pues nada. Vídeo de primeras impresiones, incoming. Vale, joder, qué rabio anochecido. He cerrado los ojos y ya está. El tío ese, el Wagner, creo que está por aquí, ¿no? Creo que el Wagner desaparece aquí. Si no me equivoco. Joder. Es tarde ya, ¿eh? Es de noche. Bueno, no tan de noche. ¿A qué hora dijo? No hay que irte conmigo por la noche, en los acantilados. Sí, estos son los acantilados. Es aquí, donde aparece el tipo. Acantilado. Si lo pone aquí arriba, coño. Lo pone arriba. Gente, ¿qué tal se ve la cámara? La he reconfigurado. Se ve guay, ¿no? Se ve bonita. La Wagner, hijo. Esto me da ramitas. Yo qué sé. Unas ramitas. Nunca vienen... Nunca vienen mal. Tú, 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 tú. Aquí está. Wagner, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Tengo una espada. Tranquilícese, soy yo, Wagner. ¿Qué te ha pasado? La infusión de falsa oronja. Parece que las leyendas solo mencionaban la mitad de los efectos. He escrito la mejor canción del mundo, pero cuanto más escarbaba mi alma, más me convertía en esto. Y cuando terminé la canción, me convertía en esto. Ahora la señora Encantías nunca me amará. Ay, Wagner, lo siento mucho. ¡Hostias! Aún así, valió la pena. Toma la canción. Voy a traer una canción. ¿Quién anda ahí? ¡Es un monstruo! ¡Está intentando matar a este pobre hombre! No, solo estamos hablando. ¡Cogedlo! ¡Dejadme, soy el hijo del señor comandante! ¡Llévatlo fuerte, montañoso! ¡Lol, chaval! Es un sátiro. Bueno, creo que es un sátiro, ¿no? Vale, pues esto ya está hecho, gente. Creo que hay que liberarlo ahora. Creo que hay que liberarlo al tío ese. Mira el feo este. Vale, da más con no sé cuánto. Vale, pues voy para casa. Creo que ahora hay que liberarle. ¡Coño! Otros puntos y cosas. Ponte a hacer oro. Que el oro lo utilizaremos. Para hacer cuentas de oro. ¡Papapam, pam, pam, pam! Y joyas. Y las joyas podemos venderlas donde la señora encantía. Tengo mucha piedra. Voy a picar esa piedra a ver si me dan mármol. Bueno, tengo full piedras. ¿Dónde están? Aquí. A ver si me dan mármol. Debajo de toda esa piedra me empiezan a traer mármol, tío. ¡Mira el zombi ahí! ¡El agricultor! Trabaja, bicho. Macho, lo que tarda en picar toda esta piedra, ¿no? No sé si me dará energía para picar todos los trozos. ¿Me dará esa energía para picar ese último trozo? Creo que no. ¡Uh! Al límite. Vale, voy a dejar toda esa piedra ahí. Vamos a descansar. Hay que dar la misa, ¿eh? Cuando nos levantemos damos la misa, sacamos un poquito de fe. ¡Uf! ¡Ah! Gente, estamos terminando el juego ya, ¿eh? Quiero esperar el día de Sierpe. Quiero llegar el día de Sierpe. Para ver los últimos recuerdos que nos quedan. Pues creo que la manzana... Con la manzana de oro creo que terminamos ya la misión de Sierpe. Así que lo que voy a hacer es coger y me voy a poner a meditar. Espero el día de Encantíaz para darle la canción y luego el día de Sierpe. Tú, dame... Dame velas. ¡Uh! Si tienes velas buenas. Incienso también. ¿Debería comprarte de las buenas? Son muy caras. Eres un ladrón. No, no me hace falta. No me hace falta poner velas. Ya con la fe que me dan y el oro que me dan creo que es suficiente. Además, creo que el cementerio tiene mucho que ver también en el dinero que te dan los feligreses. La iglesia es la fe que te dan, ¿vale? Y el cementerio creo que es el dinero. O ambas cosas... Forman parte. Me han dado 5... Me han dado 33 de fe. Está muy bien. ¿Dinerito? Cuando les doy velas me dan como 36 de dinero. ¡Coño! Eso es por el cementerio. ¿Veis? ¿Cómo influye el cementerio en el dinero que te dan? ¡Joder! ¿Cómo influye, tío? Por cierto, este tío me pide... Me pide 3 estatuas de calidad dorada. ¿Cómo hago eso? No me acordaba que este tío me pedía eso. A ver cómo se hacía eso. Es con mármol pulido y de todo. Es un poco rollo hacer eso, creo. Es aquí. Aquí, ¿no? ¿Aquí? Vale. Necesito un cincel dorado. ¿Cómo hago un cincel de acero dorado? Es que tengo de plata, pero no sé cómo hacerlo dorado. A ver, vamos a cosa. Banco de carpintería 2. Banco de carpintería 2 es este. Cincel. Vale, con un cincel de plata... Ah, necesito lentes y piezas de acero. Herrero. Ah, mira. El beneficio de herrero. ¿Dónde está? Herrero. Ok. No sé, con uno de plata tengo probabilidad de que me salga uno de oro. Necesito piezas de acero y lentes. Creo que eso se hacía en el horno. Las piezas de acero y las lentes creo que se hacen en el horno, ¿verdad? Ah, sí. Se hacen en el horno, tío. Por lo cual no puedo hacer nada. Hay que esperar a que se acabe el ese. Pues vamos a esperar el día siguiente. Le damos a San Cantías. Y luego esperamos al de Sierpe. Le damos al de Sierpe. Espero que Sierpe me dé el amuleto. ¿Es un amuleto lo que tiene que darme? Y vemos los recuerdos. Y creo que por hoy está bien. ¿No? Me parece un buen episodio. Tres capítulitos. Tres vídeos, perdón. Tenemos para hoy. Estoy subiendo tres vídeos diarios al canal secundario, chavales. Tres vídeos diarios. Y espero subir también al principal todos los días. O sea, me lo estoy currando que no tenéis ni idea. Todo lo que puedo, de verdad. Me lo estoy currando todo lo que puedo. Pero ya sabéis que YouTube la cosa no está fácil. Con el tema gaming, tío. A menos que tengas ya... Uy. Vino dorado. Pues... Mándalo para allá. A menos que tengas ya un millón de suscriptores. Medio millón. Vivir de YouTube es duro. Pero bueno, se hace lo que se puede, chavales. A ver si algún día podemos hacer... Ahí no hay nada, ¿vale? Aunque marque, no hay nada. A ver si un día podemos hacer crecer este canal de indies. Sería súper feliz. Vale, toma. Toma. Toma tu canción. La escribieron especialmente para ti. Ahora creo que tengo que rescatarlo, verás. Déjame verla. Qué dulce. Hace que sienta mariposas en el estómago. ¿Quién la escribió? Su amor es muy puro. Es una auténtica declaración de amor. Me ha entendido a la perfección. La escribió un poeta que suele escribir aquí, en la taberna. Está enamorado de ti. Anda, ya sé quién dices. Era muy tímido. ¿Dónde está ahora? Pues a ver cómo te lo explico. Lo capturaron los guardias y lo llevaron a Fuerte Montañoso. Y en su estado actual no creo que viva mucho más tiempo. Sujétame, que me voy a desmayar. Tenemos que salvarlo. Prométeme que le ayudarás. Esta parece la oportunidad perfecta para que el astrólogo demuestre cuánto le importa. Intentaré ayudar. Tú quédate aquí un rato. Ahora tengo que esperar el día del astrólogo. Eres muy pesado. Eres muy pesado. Voy a poner esto del carnicero amable. Porque voy a tener que cortar los cadáveres para quitar las cosas. Y esto también se lo va a tener que dar. Cirugía. Los muertos no te pueden denunciar, pero aún así deberías tener más cuidado. La probabilidad de cometer un error de cirugía al extraer partes importantes se reducen. Vale, pues eso me hace falta. Y aquí nos van a pedir una cosa que se va a desbloquear. Ya verás. Cuando siga con la misión del... Del, joder, del inquisidor. Pues tío, esperemos al día de cierpe. ¿Has terminado con el libro? ¿Has terminado con el libro? Vámonos. No sé por qué lo deposita aquí. ¿Por qué deposita los libros ahí y no aquí? ¿Está lleno esto? No. No entiendo. Pesado. Vale. Voy a tener tres libros más. Ay, perdón. Vale, vámonos. Vamos a meditar a que pase el tiempo, ¿vale? Día de cierpe. Que es en la medianoche del comerciante. Mira el zombie. Llevando el vinito para la taberna. Me he quedado tieso, chavales. 67 de plata. Me he quedado full tieso. ¿Debería hablar con el comerciante? Mira, perfecto. Esto está listo ya. Necesito piezas de acero. Voy a hacer un cuenco de esos. Ya se hago ocho piedras. Ocho piezas. ¿Y las lentes? ¿Dónde se hacían? ¿Las hacían aquí también? ¿Las lentes dónde se hacen, gente? Igual se hacían aquí. Lentes. Además, hace falta vidrio. ¿Pero yo no tenía vidrio punta pala? Ah, lo he transformado en conos de vidrio. El vidrio lo he transformado en conos de vidrio. Fuck. Buah, no tengo arena de río. Ah, qué putada. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a por arena. Hacemos vidrio. Y el vidrio lo transformamos en lentes. Y la lente y las piezas hacemos cinceles dorados. Y con los cinceles dorados hacemos las estatuas doradas. ¿Vale? Para poder avanzar con la misión del obispo. Y quizás nos transforma la iglesia en catedral. Coge arena. Coge un poquito de arena. Voy a coger cien de arena. Sí, con cien de arena voy a estar bien. Pum, 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 pum. Ochenta, noventa y cien. Vale, cien de arena está guay. Es más que suficiente. Y haré, pues no sé. Veinte de vidrio. Que tampoco quiero tener el horno súper ocupado, ¿sabes? Cosiendo toda la arena esa. Mira, perfecto. ¿Qué rápido se han hecho las piedras estas? Las piezas. Pues ponte a hacer veinte de vidrio. Eso aquí. Vale, hacemos el tiempo. Y voy a ir a hablar con el comerciante. Le voy a vender la plata. Que tengo acumulada. Ah, si no le ha forjado la plata. O sí. Sí, ¿no? Y el oro también. El oro no se lo va a vender. Le vendo la plata nada más. Le vendemos la plata. Y a ver si puedo continuar la misión con él. Porque creo que no. Creo que hay que continuar la del obispo. Para poder continuar con la del comerciante. Creo, ¿eh? Mira, los zombies trabajan, coño. Mira, está todo hecho casi. Fantástico. Pues mira, ponte a hacer lentes aquí. Ah, no. Aquí no era donde se llaman lentes. ¿Dónde tienen los lingotes de plata aquí? Las lentes se hacían aquí. Vale, cuando vuelva hago los cinceles estos. Estupendo. Lo que no entiendo es por qué hace falta una lente para hacer un cincel. No sé. Voy a tirar piedra, tío. A ver. ¿Tú me ofreces algo? Ah, no. Vale. Pues nada, te meto la plata. ¿A poco? ¿Qué poco, eh? 15 lingotes por solo 80 de plata. Pero bueno, algo es algo. Está bien. Mira, las sedas. Me las voy a llevar todas. Para la misión del leñador. Que si hay que hacerla... Aquí no hay nada, ¿ves? Marca que haya el dinero, pero no hay nada. Me llevo las sedas para hacer las cortinas en el banco de la iglesia, ¿no? Así que voy a depositarlas aquí abajo. ¿Qué más tengo que depositar? La seda y ya está. El vidrio lo mantengo en el inventario para hacer los cinceles dorados. Y tengo que hacer las tres estatuas doradas. Para la misión del obispo. Deja esto aquí. Trabaja, coño. Vago. Bien, ahora viene sierpe. Y con sierpe terminamos. Tengo la manzana por ahí guardada. Uy, ¿las uvas del zombie estarán hechas ya? Vale, ¿dónde están los cinceles esos? Aquí. ¿No puedo? Ah, con esto. Vale. ¿Dorado? De plata, tío. Ahí está, uno dorado. Perfecto. ¿Dorado? Yeah. ¿Dónde he guardado el vidrio? Pues aquí supongo, porque no me cabe nada más. Y los inseres también. Vale, ahora necesito mármol pulido. Necesito tres de mármol pulido. Ok. A trabajar. Uno. Dos. Tres. ¿Cuánto consume eso? No consume nada. Qué raro. Ah, vale. Ha consumido el de hierro. Ok. Y mira. Guau, tiene posibilidad de salir 80%. No me jodas. Por favor, no me jodas, eh. Ahí hay uno. Bien. Lo que podemos hacer es una cosa. Puedo descansar y si no los consigo, ¿cuánto ha consumido la estatua el cincel? Un poquitito nada más. Vale, pues. De sobra. Voy a descansar. Y las estatuas también sirven para decorar el cementerio, eh. Hay unas estatuas que te las piden. O sea, hay estatuas que pones como... Como lápidas que te piden estatuas. Bustos de estos. O sea, estatuas como lápidas que piden bustos. Bueno, trozo de marmol tallado. Como queráis llamarlo. Dorado. Nice. ¿Y el último? Por favor, 3 de 3. Listo. Tenemos las tres cabezas. Doradas. Para el obispo. Que eso ya se lo daré en otro capítulo, supongo. Hay que esperar astrólogo y obispo. ¿Tú terminaste ya? Este no ha terminado. Joder, la neblina no se ve nada. Vale, ponte a descansar otra vez. Hasta que llegue Sierpe. Ok. Creo que Sierpe está abajo. Llega en la madrugada. ¿Verdad? ¿No tengo la manzana dorada? ¿La guardé aquí? Aquí está la manzanita dorada. La manzana dorada te la vende Cloto también. Por 10 de oro. Pero claro, no vas a pagarle 10 de oro a Cloto por algo que puedes conseguir tú. Da un poco de asco conseguir la manzana, la verdad. Limpiar la mazmorra, pero bueno. Toma. ¡Dámela! La lameré. No quiero saber demasiado. ¿Tú también quieres lamerla? Claro. ¡Wow! Ah, ahora ya entiendo a qué se refiere la última línea. Es el último ingrediente para el ritual. Ya entiendo cuál es el corazón de la antigua maldición. Necesito un corazón oscuro. ¡No! Necesito el corazón oscuro. ¿Dónde podemos conseguir uno? Está conectado de alguna forma con la antigua maldición. El último especialista con vida está ahora mismo en una celda de la Inquisición. Tú acércate al Inquisidor e intenta averiguar algo más al respecto. Mierda. Bueno, espérate. Sierpe, aún necesito que le robes un amuleto al farero. A lo mejor... No es por un momento. He comido mucho y ando lento de reflejos, ya sabes. Aunque lo haré si tú me ayudas a mí. ¿Tío? ¿Más? ¿Quieres dinero? Hace más o menos un mes que mis sectarios atraparon a un Inquisidor y lo ahogaron en el río. Supongo que necesitan la motivación adecuada. Organiza carreras de ratas en tu taberna para ellos. Esto ya está, ¿no? ¿Qué me estás agobiando, Sierpe? A ver si vamos a hacer la carrera de ratas. Porque tengo dos estrellas. Y tengo 30 folletos. Quería hacer la de Encantías. Pero si esto es más importante porque es para la quest, pues hago esto. A ver. ¿Con la parlante? Dame mi dinero, anda. ¿Cómo hago eso? Mesa para la carrera de ratas. Ah, pues tengo todo esto. 18, 36 y 4. Vale, 18 tablas, 36 clavos. Tú, pero se me va a pasar el día. 18 tablas, 36 clavos. 18 clavos. Perdón, 18 tablas, 36 clavos. Y 4 vidrios complejos, ¿no? De hecho, podría salir, volver a entrar. Y tener todo preparado. 18 tablas, 36 clavos. Y 4 complejos. Los complejos ya los tengo hechos, si no me equivoco. 18 tablas. ¿Tengo tablas aquí? No, 9. Vale, pues entonces tengo que hacer... Clavos y las 4 complejas, que creo que las tengo hechas también. Que no se me vaya a sierpe, porfa. Es que me gustaría ver los recuerdos. Vale, 4 complejos. Perfecto, eso lo tengo listo. Y clavos, 36. Listo. Lo tengo todo, ¿no? 18, 36 y 4. Venga, hombre, corre, hijo, corre. Se va a ir sierpe, gente, ya verás. Lo bueno es que tengo piedra. Para volver a casa. Carrera de ratas. Cágate. Me sepa las carreras de ratas. Un escenario, tío. Ya está, ¿no? Ah, bueno, me imagino que tengo que organizarlo aquí. No puedo, me faltan 10... Ah, sí, sí, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo. Calma, 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 calma. Están aquí, están aquí. Tengo la fe y tengo todo. Marceando una carrera de ratas. Toma, carrera de ratas. Mira las ratas. 25 de plata. Ey, logras bloqueado. Carrera de ratas. No puedo usarla, ¿en serio? Rápido, por favor. Vale, que le queda nada a eso. Vale, así gano tiempo, ¿vale? No te vayas sierpe, cabrón. Vale, aquí está todavía, aquí está todavía. Uf, llegamos. Listo. Sierpe, han organizado una carrera de ratas. ¿Qué me dices? Lo sé, mis sectarios ya se han jugado todo su dinero. Serán idiotas. Aquí tienes tu muleto, como acordamos. Tienes mala cara, ¿qué ha pasado? Las ratas de carreras del farero me mordieron mientras la robaba. No veas cómo duele. A lo mejor puedo ayudarte. Lo que necesitas es una inyección. ¿Una inyección? ¿Pretende sacrificarme como un perro? Coge el condenado amuleto y lágrate mientras puedas. Vale, fantástico. Amuleto el dios antiguo. Venga, gente. Vemos los recuerdos y chapamos. Uf, un buen final, ¿no? Para el episodio. Y lo del corazón oscuro y todo eso, pues nada. Tendré que hablar con el inquisidor para que me enseñe a extraer órganos oscuros. Y tendré que volver a llamar al asno. Al asno comunista este de los cojones. Para que me traiga cadáveres. Y los cadáveres les pondré la inyección de oro y todas las cosas para que sean perfectos. Y los pongo en el cementerio para ganar puntos y avanzar con el obispo. Ay, son tantas cosas, tío. Tantas cosas. Eh, ¿dónde me estoy yendo? Si es aquí. Lo tenemos todo. Listo. Toma. Dicen que se han reunido en la carrera de ratas. Genial. Puede que se anime a los sectarios a ahogar a más inquisidores. Vale, veamos el recuerdo. Habían huido. ¿Os acordáis que prendieron fuego al templo? Subas de tizas. Esto, por favor, no os alteréis, pero... Han destruido la aldea. A la mitad nos hicieron prisioneros y el resto fue asesinado. Ya lo sabemos, amigo. Ahora ve. Descanse y alimenta a tu familia. ¿Qué? Id a por vuestras espadas y luchad. Debemos vengarnos. Vela. Mi querida Cloto. ¿De qué valdría eso? Mira. ¿Qué es eso? Ah, están traiendo un cadáver. ¡Ese es Digus! Han herido papá de gravedad. Que alguien le ayude. ¡Bradrick! ¡Qué agradable sorpresa! Pero antes de que te arranque los ojos y la lengua, dime por qué lo hiciste. Por cadenes. La amo, pero el dios antiguo prohíbe... ¿Qué? ¿Todo esto es por amor? Increíble. Alucinante. Sin embargo, todo ha sido en vano, Radrick. Han capturado cadenes y van a ejecutarla. Cuidado de mi padre. Digus, te pedí que cogieras algunas manzanas doradas del árbol de la sabiduría. Conseguí esconder tres y tuve que comerme las otras dos. Cloto, se está desangrando. Sí, bella. Sería una desgracia que Digus, con lo sabio que se ha vuelto, muriera de repente. Tienes que inventar un ritual para nosotros, Sampa Manzanas. Un ritual que mata a todos nuestros enemigos a la vez. Escribe el Necronomicon y después te curaremos. Claro, así se volverá loco, ¿no? Así es como se vuelve loco. Un giro interesante. Por cierto, no has llegado a terminar tu historia. ¿Qué historia? Ah, la del portal. Pues el caso es que nos pasamos cinco años buscando las llaves y sus portadores. ¿Los encontrasteis? Eso creo, pero entonces ya no me acuerdo de nada más. Vale. Los grilletes antiguos. Sería interesante saber a quién pertenecieron estos grilletes. ¿A una de las incontables víctimas de la nueva fe? Veremos. ¿He de asumir que fuiste tú quien mató a los guardias de las plantas superiores, Oradric? Impresionante. Chicos, id a por unas cervezas. Para los cuatro. Tendrás que cortarme las piernas para que deje de caminar, Kredbolt. No lo entiendes. ¿Crees que Jove y Lucius no saben quién salvó a Digus? Si rescatas a Cadenes, te considerarán un traidor y un hereje. Hermanos, sentémonos un rato. Tomemos una cerveza y hablemos de esto. Como en los viejos tiempos. Nunca volverá a ser como en los viejos tiempos, Kredbolt. Recordad que este es el herrero y este es el tabernero, ¿vale? Que ahora mismo están peleados en la actualidad. Hermano, mi hermano me habría ayudado a rescatar a Cadenes. Su hermano. ¿Cadenes? ¿Cómo va? Hola, Tortolita. ¿Qué te han hecho? Vida mía. Ay, Oradric, ¿eres tú? Se acabó, mi amor. Eres libre. Cógeme de la mano. ¿Recuerdas de mi promesa? Por fin estaremos juntos. Podemos ser felices. Oradric, ¿nosotros felices? ¿Felices? Sí, ya sé que todo se fue a la porra y que fue por mi culpa, pero al final nuestro amor es lo único importante. Oradric, querido. Mira a tu alrededor. ¿Amor? El mundo entero está destrozado. Dime, ¿acaso es justo que exista un amor así? Perdóname, querido, pero yo no puedo. Hostias. Es triste, pero tiene sentido. ¿Has recordado algo nuevo? Ah, sí. El guardián le pidió al portal que lo devolviera a su hogar. Y entonces... ¡Bum! Tuétanos, el guardián está muerto. ¿Y los demás? Están todos muertos. Es posible que el guardián no formulase correctamente su deseo. O puede que fuera otra cosa. Después de todo, el hombre del ojo rojo me encontró y se me llevó. Eso es lo único que recuerdo. Increíble. Vale, pasemos al siguiente artefacto. Un pico antiguo que perteneció a Kukol. Ese es el que vende los rollos por la noche. También veo que necesitas las llaves antiguas de la celda. Y están en la casa de Adam, ¿cierto? Mira qué rápido prende. Vamos a ver. Rayos. La tinta se corrió. En la máquina pone colina de la bruja. Intenta excavar por allí. Vale. Nos quedan... Uno, dos, tres, cuatro... Nos quedan seis recuerdos, ¿eh? Seis recuerdos nada más. Estamos terminando ya. Tum, 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 tum. Vamos a dejar esto aquí arriba. Los grilletes. Y el amuleto del dios. Y voy a tirar... ¡Uy! Agente curtidor. Vale. Dulce bar. Pues nada, chavales. Vamos a guardar la partida. Y listo. Hemos terminado. Capitulazo, ¿eh? Capitulazo. Farmearé fuera de cámara el cementerio para poder avanzar con el obispo. Y creo que haré también esto, ¿eh? Lo de la manzana del talador también lo haré. Vale. Entraré en la casa de Adam y encontrar las llaves antiguas. Las tres estatuas ya las tenemos. Con esto creo que terminamos esto. Y hay que hacerlo del astrólogo, que es lo de Encantías. Y... Hay que hablar con el inquisidor, supongo. Para aprender a hacerlo del corazón oscuro. Nada. Nos vemos, chicos. Capitulazo. Chao. Hasta atrás. Chao. 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 Amén.